Yo sé que no te gustó, que yo planté la bandera Y donde dice mi voz, oye sonero, se repite donde quiera Tú te creías que eras dueño de todo Y me decías que el mundo andaba de un mojo Y de repente llegué, sin echarme las de fiera Y te resultó al revés, porque yo planté bandera Con humildad, con mi sencillez, con facilidad Y el mensaje a que como, para el que querés Ay, yo sé que no te gustó, que yo planté la bandera Pero a lo hecho, pecho, también yo tengo derecho Pero a lo hecho, pecho, también yo tengo derecho Mi voz se escucha donde quiera, también yo tengo derecho Pero a lo hecho, pecho, también yo tengo derecho Unos se tiran de espalda por ahí Y tú, tú, tú te tiran de derecho Pero a lo hecho, pecho, también yo tengo derecho Ay, tú cantabas tu canción Y yo estaba en el cercho Pero a lo hecho, pecho, también yo tengo derecho Tú tienes, tú tienes, tú tienes derecho Yo tengo mi derecho Pero a lo hecho, pecho, también yo tengo derecho Ven, 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 ven a bailar Oye, ven, mete al pecho Pero a lo hecho, pecho, también yo tengo derecho Si tú te creías que yo no la tiraba Aquí me tienes derecho Pero a lo hecho, pecho, también yo tengo derecho Tú cantabas tu canción Tú cantabas tu canción Y yo estaba en el cercho Pero a lo hecho, pecho, también yo tengo derecho Ay, pero a lo hecho, pecho Pero a lo hecho, pecho Pero a lo hecho, pecho, también yo tengo derecho Ven, ay, no te metas conmigo Oye, quítate el medio Pero a lo hecho, pecho, también yo tengo derecho Yo soy un negrito sabroso Y también le meto el pecho Pero a lo hecho, pecho, también yo tengo derecho Ay, eh Ay, eh La comida está lista Venga, vengan a coger ¿Qué pasó? Tú sabes, también yo tengo derecho Y bailar contigo, me siento bien satisfecho También yo tengo derecho Ay, tú tienes y yo tengo También yo tengo derecho Oye, qué rico tú mueves eso También yo tengo derecho Ay, yo satisfecho Ay, yo tengo derecho Pa, 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 pa También yo tengo derecho Pa, 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 pa También yo tengo derecho Ay, cuidao, cuidao, cuidao que voy Soy bien, yo tengo derecho Oye, viene un aplauso Que también es bailarín Viene, 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 ¿cómo? Cuidao, cuidao, cuidao que voy Cuidao, cuidao que voy También yo tengo derecho Pa, pa, qué rico está También yo tengo derecho Ay, bailar contigo es un placer También yo tengo derecho Esa mulata sabrosa que ya bailó con Rubén También yo tengo derecho Óyeme, qué rico es También yo tengo derecho Eh, también yo tengo derecho También yo tengo derecho Ay, qué rico, qué rico está esto También yo tengo derecho Aquí nos amanecemos También yo tengo derecho Tú tienes, yo tengo También yo tengo derecho Oye, mulata, nosotros tenemos También yo tengo derecho También yo tengo derecho ¡A ver, a volar! ¡A ver, a volar! ¡A ver, a volar!